Buenos días, yo soy Oscar Antepaz y en nombre de mi compañero Sergio Martínez queremos darles las gracias al Comité Organizador, a todas las otras instituciones y personas que han hecho posible este encuentro maravilloso para nosotros, de mucha significación, ya que venimos a la tierra que está bañada por el mar Caribe y que nos encontremos ahora aquí en los llanos venezolanos. Bueno, es de mucha alegría, de verdad, y bueno, desde que llegamos ayer así lo hemos estado manifestando con varios de nuestros compañeros. Como ya lo dije, pues a todas las personas que tienen que ver con la organización de esta actividad, muchísimas gracias y felicitar a las personas que nos han antecedido con sus exposiciones, porque precisamente esta que le vamos a presentar a continuación también forma parte de ese trabajo que se ha hecho con las comunidades y que de alguna manera los ha involucrado directamente y que las comunidades en las actividades que allí realizamos son los protagonistas. En nuestros trabajos que hicimos en el año 2010 como parte del programa de formación en gestión y en salud pública, presentamos dos investigaciones, una orientada a la conformación de una comuna turística y saludable y la otra precisamente tenía que ver con la formación del talento humano precisamente para lograr ese desarrollo endógeno sustentable orientado precisamente a la conformación de una comuna saludable y turística allí en el municipio de Tubores. Bien, el municipio de Tubores es el segundo municipio de los 11 que conforma el estado de Nueva Esparta, como todos sabemos, junto con la isla de Coche y de Cubagua y la isla de Margarita, que es la de mayor extensión, conforman este hermoso estado insular. Allí concentramos en el municipio de José Celedonio de Tubores, que debe su nombre a este coronel que participó en la gesta independentista también de la liberación del yugo español en el año 1816 y que, bueno, dio allí paso a muchas actividades. Allí tenemos un poco lo que es el contexto del municipio de Tubores, ubicado al sur oeste de la isla de Margarita, como ya lo dije, es el segundo de mayor extensión en el estado de Nueva Esparta. Allí están enclavadas, digamos que las principales navieras y que es el municipio de entrada precisamente a la isla de Margarita, allí es donde desembarcan todas estas empresas navieras, desde Conferri, Naviarca, Navibus, hacen allí y por supuesto está el puerto internacional del Huamache, importante en actividad comercial. Y aquí también en el municipio de Tubores podemos pasearnos por lo hermoso que nos ha dado la naturaleza. Desde lagunas, desde esta laguna de la Arestinga, donde está ese hermoso paseo, Parque Nacional, están también las tetas de María Guevara, monumento natural que se observa desde el mar y si tienen la oportunidad de visitarnos no dejen de hacerlo. Otras lagunas como Laguna de Raya, la de Punta de Piedras y también su gente que está entusiasmada en que este municipio se desarrolle para que sea también potencia dentro del desarrollo turístico del estado de Nueva Esparta. Su gastronomía, bueno, también es parte de ese pabellón margariteño, la diferencia con la carne, allí es el pescado y bueno, todo lo que tiene que ver con esas delicias del mar. La dulcería criolla y bueno, todas las diversiones que tienen que ver también con las actividades culturales. Entonces, está anexada al municipio de Tubores, la isla de Cubagua, desde la división político-territorial y dentro de esta geografía también del municipio de Tubores, la isla de Cubagua, que está declarada Patrimonio Histórico de la Humanidad porque precisamente allí, de acuerdo con los historiadores, estuvo la primera ciudad de América Latina y que aún en sus profundidades se observan esas ruinas donde estuvo esa ciudad, bueno, cargada de historia y que se dio a raíz de un terremoto que hubo y que la destruyó. Bueno, si tienen la oportunidad de bucear también cuando vayan para allá, lo pueden hacer sin ningún problema. Bien, seguimos. Bueno, en esta sistematización que nos hemos planteado, tenemos este objetivo que es aplicar la sistematización de encuentros de saberes con los voceros, por supuesto, y voceras, que es lo más importante, lo recalcamos aquí una vez más, para la conformación de la primera comuna socialista y la formación de sus integrantes de allí, del municipio de Tubores. Como ya les dije, esta sistematización tuvimos que discutir, de construir, realizar nuevamente, encontrarnos con varios pensadores, muchos críticos, pero nos quedamos precisamente con cuatro, porque decidimos entonces dos abocados a la parte psicológica y dos hacia la parte sociológica, y tenemos por ejemplo a Moscovici, donde él habla precisamente de las teorías de las representaciones sociales y que cada uno de ellos nos sustentó parte de lo que iba a ser precisamente esta investigación. Piaget, Jan Paget, como todos lo conocemos, pues, él habla del pensamiento sociocrítico y sustenta este pensamiento sociocrítico en el diálogo de las personalidades, todo lo que tiene que ver con el colectivo, y sustenta un poco allí también la esencia del ser humano y de lo que él tiene que aportar. A Berman, por supuesto, también como crítico de la escuela de Frankfurt, habla del conocimiento emancipatorio y él habla precisamente de la construcción social del conocimiento. Él cree mucho, pues, también que la investigación, digamos, de la persona, del ser humano, es muy importante y que dan muchos aportes precisamente cuando ellos tienen intereses en algunos objetivos que se han planteado o que en todo caso, que fue en el nuestro, que fue sugerencia también que se les hizo. Y Maffesoli, digamos que dentro de su sociología comprensiva, él se aboca un poco más a lo que es el sentido común y digamos, pues, que con estos cuatro sustentamos lo que viene a continuación. El aspecto metodológico y lo orientamos precisamente a la investigación, acción participativa. Romper con ese esquema tradicional de la investigación cuantitativa, quizás positivista, porque nuestra intención es irnos más allá, tocar la fibra, convivir con las personas y precisamente involucrar el investigador con las realidades que hay en cada una de esas comunidades. Así nos planteamos entonces que el objeto de estudio se hace investigador, porque precisamente es el investigador cuando se involucra directamente con las comunidades, palpa esa realidad, suda con esas comunidades, padece también en su realidad, digamos que se hace mucho más enriquecedora. Y en esta investigación precisamente se dio de todo eso. Se percibió, por supuesto, esa realidad y que nos orienta de alguna manera a comprender y a visualizar las posibles soluciones de esos problemas y allí nos planteamos entonces esa generación del conocimiento emancipatorio del que hablaba Mafezón. Seguimos. ¿Cómo desarrollamos entonces estas fases de la investigación acción participativa? Nos apoyamos en Alverich, donde él habla precisamente de un autodiagnóstico posterior de un trabajo de campo y que esto arroja conclusiones y propuestas para la acción. en el caso de los investigadores nos propusimos entonces decir que esta fase de autodiagnóstico la íbamos a tomar del análisis de la situación de salud y calidad de vida que realizamos precisamente para el posgrado de gestión en salud pública y que dio posteriormente a las investigaciones. El trabajo de campo lo orientamos a encuentros de saberes y posterior a las sistematizaciones que esto lo vamos a desarrollar más adelante y por supuesto nos arrojó también conclusiones y propuestas de acción. Aquí tienen un poco desarrollado esa investigación acción dentro del autodiagnóstico nos hicimos allí el análisis de la situación de salud por supuesto hubo mucha revisión bibliográfica observamos esas realidades convivimos con esas comunidades y cuando nos fuimos a ese trabajo de campo conformamos grupos focales a través de esos encuentros de saberes conformamos el equipo de investigación precisamente nacido de la comunidad donde nos daba de alguna manera puntos estratégicos que íbamos a desarrollar por ejemplo la territorialidad el desarrollo endógeno sustentable la gobernabilidad y la ciudadanía y todo eso lo vamos a hacer precisamente con estos grupos focales conformados en comité de trabajo hicimos posteriormente la sistematización donde se constituyó este plan de acción bueno nos permitió categorizar hacer las variables los indicadores presentar el informe y finalmente lo que ya habíamos visualizado dentro de esta comunidad del municipio de Tubores que eran precisamente los proyectos uno orientado a los programas de formación de ese talento humano orientado al desarrollo endógeno sustentable para conformar la comuna saludable y turística de este municipio conformar allí alianzas que nos permitieran desarrollar estas investigaciones y por supuesto hacerle evaluación y seguimiento el diagnóstico que hicimos del análisis de la situación de salud bueno nos permitió conseguirnos con este municipio que como ya lo dije estaba ubicado a la zona sur oeste de la isla de Margarita bastante alejado de la zona céntrica de lo que es Mariño por la mar Pampatar digamos que son los que concentran la mayor actividad económica por supuesto del otro lado de la isla hacia la parte norte está ubicado Juan Griego que también tiene una zona importante comercial pero digamos que Tubores apartado de este mundo comercial puesto que allí solamente conviven o hacen vida la actividad comercial las navieras y unas que otras actividades comerciales hay entre otros aspectos que nos ubicamos allí en la comunidad y que ustedes dirán cuál fue ese universo de personas con las que trabajamos fueron más de 2.500 personas en un primer encuentro para conformar este análisis de situación de salud actualmente el municipio de Tubores tiene cerca de 29.000 habitantes y allí hay baja calidad de vida hay deterioro de las infraestructuras de salud aun cuando debemos ahora señalar que con el nuevo gobierno bolivariano que tenemos en el estado de Nueva Esparta se está visualizando un cambio dentro de la estructura de las infraestructuras de salud y se está trabajando para reestructurarlos y darle mucho más peso recordemos que este trabajo parte de una investigación que se hizo en el año 2010 y allí teníamos un gobierno y autoridades que no estaban ni identificados ni dados a esto que hoy les presentamos bueno como aquí refiere también centros de trabajos alejados del sitio de residencia digamos que Tubores o las comunidades que conforman el municipio de Tubores quedaban nada más para ir a dormir servicios públicos ineficientes y fíjense que el 75,6% en esa oportunidad de la población activa es ocupada en el comercio transporte y servicios hay deterioro del medio ambiente observamos allí mucha contaminación a las lagunas hay un trabajo de rescate actualmente de los manglares que le dan vida y forma a la laguna de la Arestinga precisamente para que este parque nacional no se vea tan afectado hay instituciones allí abocadas a que las especies únicas que se observan allí tanto marítimas como de otras de la fauna se conserven y digamos que el deterioro que se observa allí también estaba un poco también orientado a la en el caso del monumento Tetas de María Guevara también se tuvo que enfrentar precisamente en esa oportunidad porque lo habían agarrado a la zona para el paseo de Enjip y ese paseo estaba destruyendo y erosionando como decían allí algunos compañeros los pezones de las tetas y entonces en algunos casos se ve un cerro más bajo que otro muy buenos días ok el proceso de sistematización que nace como una nueva propuesta de investigación opuesta a aquellos que consideran que el conocimiento es generado de una manera unipersonal y por el conjunto de expertos nosotros nos abocamos hacia el descubrimiento de la realidad de aquella realidad percibida y vivida por las personas y es lo que nos lleva a buscar elementos aquellos elementos que aún con aquellos sentimientos aquellas necesidades que expresa la gente y que veníamos viviendo desde el año 2009 con el desarrollo de lasas no permitían que estas comunidades lograran desarrollarse que lograran cubrir sus necesidades entonces desarrollamos la investigación en acción participativa enfocada en el contexto del área que estamos trabajando recuerden que estamos en una región insular es la isla de Margarita y estamos en la zona por donde llegan los ferries bastante alejada de donde se aloja el turista es decir lo que es mercancía que entra por el puerto del Guamacho y el turista que entra por vía marítima lo hace por acá esa es la entrada de la isla de Margarita pero es también el sector más olvidado todo ¿verdad? se desplaza hacia la zona norte la ciudad de Por la Mar Pampatar Antolín del Tambo que es donde están unas playas muy visitadas que no tienen nada que envidiar a las que vamos a ver más adelante y las personas que conviven en este espacio tienen que trasladarse con todas las deficiencias de transporte que existen tienen que trasladarse hasta estos municipios hasta estos sectores bastante alejados para poder procurarse el sustento nosotros manejamos dos encuentros con las comunidades lo forzamos bastante trabajamos muchísimo es importante destacar que nosotros tuvimos problemas para desarrollar el trabajo en primer lugar porque estábamos en un estado gobernado por la oposición no había el apoyo gubernamental pero es que a nivel municipal y de algunas instituciones también nosotros tuvimos contratiempos inclusive trataron de disgregar nuestras conceptaciones nuestras convocatorias a los encuentros fueron saboteadas sin embargo es tanto el ímpetu y aquellas ganas que tienen las personas de salir adelante que nosotros logramos hacer eso recuerdo que el segundo encuentro prácticamente se hizo en la clandestinidad porque es que ya me sentía o nos sentíamos como unos perseguidos los doctores Emilio y Sandra en aquella oportunidad nos acompañaron y recuerdo que le solicité a un compañero mira a cierta hora le dije llévatelos llévatelos y nosotros continuamos porque nos quedamos hasta bastante avanzada a la noche para poder lograr los objetivos que nos planteamos el primer encuentro ¿verdad? se conformó al grupo focal se discutió el tema de la realidad todo esto desde el saber popular tratando de captar qué es para ello la territorialidad no lo que nos aparece en los libros o lo que nos dice una ley queríamos saber cuál era la concepción de territorialidad que tenían esos habitantes se discutió de igual manera el desarrollo endógeno allí aplicamos aparte de el diálogo aplicamos la construcción de la matriz de necesidades de Manfred Magnits y el consenso dialógico para llegar a las conclusiones en el segundo encuentro nosotros discutimos el tema de la gobernabilidad y de la ciudadanía lo hicimos a través de un sociograma también le vamos a explicar más o menos cómo es porque es un poco difícil representarlo aquí y es un poco difícil representarlo de manera digital para que ustedes lo puedan apreciar y discutimos ¿verdad? todo lo que tiene que ver con el poder popular que tanto se ha hablado aquí y que quizás nos pueda a través de estas herramientas que nosotros aplicamos llevar a cada una de las comunidades y dentro de sus particularidades a descubrir el porqué del desarrollo de esta ciudadanía o no y por qué el poder popular no ha llegado a donde debe estar cuando nosotros analizamos las relatorías ¿verdad? el equipo de sistematización quiero decirle que en esta técnica nosotros éramos parte de los investigados no estábamos acá arriba sino estábamos integrados porque es que si nosotros no convivimos con ellos nos va a ser difícil apreciar la realidad y no hubiésemos podido obtener los resultados que obtuvimos porque no lo íbamos a ver solamente identificándonos con ellos y teniendo sus vivencias era posible lograr eso de tal manera que conformamos entre un grupo de especializados y aquellos que se habían preparado para la sistematización fijamos los objetivos y los ejes que íbamos a tratar de descubrir que iba a guiar ese proceso de sistematización y extraemos de allí algunas informaciones fíjense ustedes que cuando nosotros analizamos el discurso hablado y escrito de todas las personas que colaboraron nos encontramos que ellos tenían en su discurso representaban a la comunidad en un 75% de los casos de todo lo que se dijo ellos comunidad 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 y lo hemos visto acá en todas las presentaciones cuando se han parado aquí los grupos a hablar siempre han hablado de la comunidad es ¿verdad? una palabra una palabra que se emplea bastante en este caso se empleó un 75% después vamos a descubrir que es para ellos comunidad porque una cosa es decir el vocablo y otra cosa es descubrir que es lo que ellos sienten por comunidad 38,46% de ellos buscaban conocimiento fíjense ustedes enlazar conocimiento comunidad allí ya hay un valor intrínseco que es lo que quieren conocer y fíjense que ese conocimiento lo quieren enfocar en la comunidad y un 34,61% expresó la palabra trabajo es decir conjugamos estas tres expresiones y fíjense ustedes que esto se nos parece mucho si profundizamos en ello los valores socialistas aquí hay amor aquí hay solidaridad aquí hay corresponsabilidad al final de la discusión con el diálogo contamos con la adhesión de 21 personas para conformar el grupo focal estas 21 personas generalmente eran los que más conocían a las comunidades y eran los líderes y nosotros estábamos teniendo contacto con ellos desde el año 2008 ya nosotros teníamos ese ojo visor que nos permitía decir esta persona nos puede ayudar porque realmente desarrollar esto con toda la comunidad son muchísimas personas el sector que nosotros trabajamos y en el conjunto de consejos comunales se aproxima casi a 5 mil habitantes era difícil para nosotros poder en el término que teníamos previsto organizarlos y sacar el producto de tal manera que ideamos trabajar con el grupo focal fíjense ustedes que en este caso tenemos 21 personas de las cuales 17 son del sexo femenino y 4 del sexo masculino aquí tenemos otro aspecto del socialismo el papel de los géneros y esa explicación la vamos a encontrar allí más adelante potencialidades del desarrollo humano segundo punto de discusión en el encuentro esto llevó toda una logística con su receso algunas actividades pasamos aquí a la segunda discusión y encontramos que en las memorias de los encuentros identificamos la palabra aprendizaje en un 56,65% de los casos trabajo nuevamente en el 26,1% mientras que comunidad vuelve a aparecer con el 23,52% cuando nosotros convocamos y ejecutamos las actividades para la delimitación de la territorialidad una de las actividades de la parte de la relatoría que tenían sus elementos comunes comenzamos a buscar aquellos sustantivos y adjetivos que nos pudieran orientar a nosotros sobre la pertinencia que era lo que identificaba a esas personas con el territorio que estaban habitando así encontramos en común las palabras pesca empanaderas lagunas propiedad de la tierra y la matrilinealidad y la matrilinealidad términos que no gustan mucho en algunos grupos pero es lo que ellos expresaron la historia común se le pidió a cada sector a cada consejo comunal que nos narrara su historia de la comunidad aquella con la que ellos fundaron su consejo comunal y con los elementos que pudieran haber añadido para el momento de la discusión de allí sacamos ¿verdad? otros argumentos fíjense que coinciden pesca laguna extracción de agua dulce litigios por la tierra viviendas de barro y ranchería se nos parecen mucho estos elementos a los anteriores concebidos en las relatorias ¿ok? un tercer elemento fueron los mapeos esto se hizo en tres fases el primer mapa cada grupo incluyendo adulto mayor adultos jóvenes adolescentes y niños de ambos géneros recorrieron sus espacios y nos dibujaron como era su comunidad hicieron un plano luego salieron en una segunda fase y sobre ese mismo plano ellos dibujaron lo que no les gustaba de su comunidad y en una tercera fase le hicimos le dimos el nombre del mapa de los sueños salieron y sobre el mismo mapa pintaron aquello que ellos soñaban con que contara su comunidad lamentablemente fue difícil hacerles una gráfica de eso la fotografía no se ve bien para que ustedes se lleven algunas sorpresas de lo que nosotros encontramos fíjense como quedó delimitado la línea roja que tenemos acá al final es parte de la autopista o de la carretera que conduce desde el terminal de Feria hacia la ciudad de Porlamar todo el mundo pasa por ahí y la zona norte que es lo que está entre las líneas amarillas es el territorio olvidado y ese que nosotros aspiramos que se conforme en comuna saludable y turística la parte superior es la encenada o restinga de la laguna de la restinga son 10 kilómetros de playa que no son aprovechados del punto de vista turístico con una riqueza en fauna que tampoco es admirada por los visitantes la gente llega en las ranchitas hasta los canales no pasa más allá pero eso tiene mucho más y del lado sur tenemos unas hermosas lagunas siguiente cuando discutimos sobre el desarrollo endógeno sustentable analizamos las relatorías y encontramos ¿verdad? que sea original esta es la concepción que ellos tienen de desarrollo endógeno que sea original de la comunidad que sea para beneficio de la comunidad que nos permita preservar las lagunas fíjense como tenemos allí ¿verdad? esa conciencia ecológica expresada allí capacitación que ya no nos habían dicho antes y trabajo relacionarse continuamos con la matriz de necesidades la matriz de necesidades clasifica ¿ok? los satisfactores ¿cómo podemos nosotros hacer para cubrir las necesidades ¿verdad? de lo que estamos viviendo cuando nosotros analizamos lo que ellos hicieron nos encontramos que el 63% de los satisfactores eran sinérgicos esto es muy positivo porque los sinérgicos no solamente satisfacen la necesidad sentida sino que coadyuva o ayuda a satisfacer otras necesidades 20% de ellos inhibidores 10% pseudo satisfactores que aparentemente satisfacen una necesidad y solamente un 6% destructores allí tenemos vamos a comentar algunos de los valores la matriz de necesidades nos relaciona simplemente las necesidades existenciales como el ser tener hacer y estar con las necesidades axiológicas como de supervivencia protección afecto etc de allí salieron estas clasificaciones de los satisfactores fíjense que tenemos algunos satisfactores que no son muy apropiados vemos entre el ser y afecto por ejemplo hipocresía eso fue lo que ellos manifestaron y no es un satisfactor y esto es lo que permite que ellos no puedan desarrollarse tenemos por ejemplo entre el ser y creación envidioso tampoco es un satisfactor positivo lo siguiente discutimos gobernabilidad y nos encontramos que ellos tienen la percepción de que gobernabilidad es dirigencia administración participación interacción es visión popular y ejercicio colectivo para ellos ciudadanía el estatus de participación es una acción reguladora ¿verdad? para crearse y para desarrollar en el sociograma el sociograma se les pidió a ellos que hicieran un inventario de todas las organizaciones que existen ¿verdad? en sus comunidades se les dio cartulinas de colores para que ellos con forma geométrica le hicieran una forma y un color a cada una de las organizaciones después le pedimos a ellos que las colocaran en ese papel que tienen ustedes allí ¿ok? ese papel cubría toda una pared cubría la pared bastante abierta hasta que montarse en una escalera para que ellos pudieran pegar la figura ¿ok? eso divide en el eje vertical poder en alto mediano y bajo poder que ellos creían que tenían las organizaciones para ayudar a conformar las comunas y en el eje horizontal teníamos el interés de afín desinteresados con respecto de conformar las comunas siguientes los resultados fíjense que 30% de las instituciones que ellos calificaron eran afín con el proceso de conformación de comunas 50 y tanto por ciento se mostraba indiferente y solo el 1,9% en contra fíjense que el 70 y tanto 73% de las organizaciones fueron consideradas de alto poder para conformar las comunas solo un 15% con el poder mediano abajo vamos a ver en las barras de la izquierda a su vista el porcentaje de aquellas organizaciones por cuadrante según la afinidad por la conformación de las comunas fíjense 39% eran afín a crear las comunas de todas esas organizaciones la gráfica de la derecha nos relaciona lo mismo pero con las instituciones educativas dada la necesidad de conocimiento y de formación que manifestaron siempre las comunidades luego fíjense la diversidad de organizaciones que fueron identificadas por ellos esas que fueron llevadas a las cartulinas de color al sociograma fíjense que el 18% de ellas la mayoría fueron organizaciones comunitarias ok los medios alternativos y los religiosos fueron los que resultaron con menor prominencia dentro del conjunto de organizaciones identificadas y luego le pedimos a ellos en ese sociograma que seleccionaran un color para representar el tipo de relaciones que tenían esas organizaciones con el consejo comunal ok entonces fíjense que el 32% la barra blanca que tenemos ahí abajo opinaron que la relación que tenían con esas organizaciones era circunstancial es decir si necesitábamos nos interrelacionábamos y podíamos obtener lo que estábamos buscando en ese caso particular el 16% consideró que las relaciones eran buenas 25% no tenían ningún tipo de relación entre el consejo comunal con esas organizaciones dentro de ellas la alcaldía la siguiente nosotros esos triangulitos los llevamos y las líneas las llevamos a color con el número los números se corresponden con el número de organizaciones identificadas aquí lo que vamos a ver es que en la zona central lo que está arriba es alto poder la mayoría de las organizaciones tienen alto poder para ayudar a conformar las comunas y la mayoría de las organizaciones que están en el centro fíjense se mostraban indiferentes tenían el poder pero se muestran indiferentes a la conformación de la comuna cuando nosotros terminamos cada una de las sistematizaciones recogimos e hicimos una sistematización de las sistematizaciones nos encontramos con una comunidad que desea obtener conocimiento para el desarrollo de proyectos que tiene los valores humanistas un alto sentido de pertenencia la población masculina dedicada preferentemente a la pesca salen de faena hay quienes duran hasta 3 y 6 meses en la faena de pesca por lo tanto el hogar queda cuidado de la madre por eso la matrilinealidad y por eso el alto grado de participación de la mujer en los encuentros poder popular fragmentado lo vimos en la indiferencia que mostraban las organizaciones con relación a los consejos comunales siguiente estas comunidades practican la democracia participativa a través de las actividades que nosotros realizamos lo demostrado trabajo en equipo valoran el diálogo como instrumento de saber hay una perfecta visión hacia el desarrollo endógeno sustentable la red social está poco cohesionada recursos científicos técnicos limitados por eso la necesidad de formación conciencia ecológica necesidades satisfechas con 50% de satisfactores negativos ciudadanía ejercida con emancipación siguiente concluimos entonces que estas comunidades poseen todos los elementos históricos culturales morales políticos económicos culturales para constituirse en comuna cuentan con todos los recursos mal administrados por supuesto pero cuentan con todos los recursos lo que necesitan es un pequeño impulso para ello dejamos unos proyectos se pudiera iniciar con estos cinco proyectos el primero tiene que ver con el fortalecimiento de la red social vencer la indiferencia y la falta de cohesión entre los grupos sociales que conviven en esas comunidades formación y desarrollo del talento humano lo han dicho los consejos comunales como el sector El Brazo San José 2 que estuvo por acá y ayer se comentaba si no estamos formados como nos vamos a empoderar como vamos a administrar un municipio si nosotros no contamos con la formación siempre de la mano del estado paternalista así no podemos concebir el poder popular capacitación técnica científica en el caso específico de los recursos marinos el proyecto turístico no en un hotel sino constituir a las comunidades en alojamientos comunitarios de tal manera que el turista llegue allí y el recurso se quede allí y no tiene que desplazarse para ir a trabajar a otro lado puede trabajar en su propia comunidad rehabilitación del urbanismo para poder ofrecer un excelente servicio no solamente al turista sino vivir mucho mejor desde su concepción esta es la laguna de Raya fíjense que es casi virgen si no lo visita nadie sino los pescadores son unas aguas fíjense que esta gente está de pie los que están bajo la lancha están de pie las aguas son tranquilas ideal para los niños y para los adultos mayores ahí no se ahoga nadie ahí no hay la gente fíjense siguiente siguiente otras imágenes de lo que tenemos allí y bueno muchísimas gracias por la atención